Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Este vídeo es un vídeo para la Universidad Abierta y a Distancia de México, particularmente para la materia de bromatología. El día de hoy vamos a hablar acerca de un alimento que es considerado uno de los alimentos muy importantes dentro de la nutrición y ese alimento es el huevo. Vamos a ver qué es lo que se considera como huevo fresco. El gobierno de Argentina nos dice que se entiende por huevo fresco al no fecundado proveniente de gallinas que no han sido inseminadas de forma natural o artificial y que no ha sido sometido a ningún procedimiento de conservación. El Instituto de Estudios del Huevo nos dice así, los huevos que se consumen habitualmente son huevos de gallina, si no se indica la especie se entiende que la palabra huevo se refiere a los huevos de esta especie. Existen tres grupos huevos de huevo para consumo humano, los huevos de gallinas en jaula, los huevos de gallinas creadas en suelo, los huevos de gallinas camperas, los huevos de producción ecológica. Particularmente no consumo este alimento debido a que lleva una nutrición total y completamente a base de plantas. Sin embargo, hay algunas personas que por empatía hacia los animales prefieren o se inclinan más por los huevos de gallinas camperas o los huevos de producción ecológica, ya que son gallinas que se encuentran pastando, que se encuentran al aire libre. Las otras maneras de crianza de gallinas en jaula son bastante crueles para estos animales. El huevo fresco. ¿Cómo podemos saber que un huevo está fresco? Bueno, un poco de agua nos va a ayudar a saber si los huevos que tenemos en la nevera son frescos o no. Vamos a introducir un huevo dentro de un vaso con agua. Si el huevo no flota es que es fresco. Si no está totalmente hundido tendrá algunos días o una semana. Si se empieza a levantar del fondo puede ser que ya estemos hablando de semanas que está ese huevo. Si flota totalmente es un huevo que puede ser muy viejo y sería importante desecharlo. Por aquí se nos está solicitando que hablemos sobre la importancia del huevo en la dieta del hombre. Pero siempre en los últimos años ha existido la pregunta de los 64 mil. ¿Son saludables los huevos? Esto se ha convertido en una pregunta frecuente sobre la nutrición. Encontré por ahí diversas fuentes que nos dicen, como por ejemplo la Harvard School of Public Health, que es importante observar los huevos no solo sino también en el contexto de toda la dieta, o sea del total de la dieta. Especialmente cuando se comparan con los alimentos que se pueden reemplazar y viceversa. Si bien los huevos son conocidos por contener colesterol, esta fuente nos dice que son uno de los productos animales más consumidos en el mundo y nos menciona diversos beneficios en la salud como los son los siguientes. Músculos fuertes, pues la proteína dentro del huevo ayuda a que los músculos funcionen bien y disminuye la velocidad a la que se pierde. Salud del cerebro, pues los huevos contienen vitaminas y minerales que son necesarios para el funcionamiento regular de las células, incluido el cerebro, el sistema nervioso, la memoria y el metabolismo. Buena producción de energía, pues los huevos contienen todas las vitaminas y minerales que se necesitan para producir energía en todas las células del cuerpo. Un sistema inmunológico saludable por la vitamina A, la vitamina B12, el selenio, pues son fundamentales para mantener el sistema inmunológico saludable. Un menor riesgo de enfermedad cardíaca, y yo apuntaría esto entre como comillas, o le pondría un asterisquito. Dice aquí, por la colina que desempeña un papel importante en la descomposición del aminoácido homocisteína, que se asocia con el desarrollo de enfermedad cardíaca. Al mismo tiempo, procuran embarazo saludable, pues algunos de los nutrientes dentro de los huevos ayudan a prevenir discapacidades congénitas como la espina bífida. También contribuyen a tener una buena vista, pues la luteína y la saxantina ayudan a prevenir la degeneración macular, la principal causa de cegra relacionada con la edad. Otras vitaminas también promueven una buena visión. Nos menciona otros beneficios, como es la pérdida de peso y el mantenimiento debido a la alta cantidad de proteína dentro de los huevos, pues puede ayudar a mantener a las personas con energía y sentirse más satisfechos durante más tiempo. Sentirse lleno, evita bocadillos, lo que reduce ingesta total de calorías. Como les comentaba yo, estos son algunos datos que nos da por ahí la Medical News Today y yo lo pondría así como que entre comillas o le pondría por ahí un asterisquito, pues más adelante les voy a dar otra información. La Harvard School of Public Health nos dice que la investigación sobre el consumo moderado de huevos en dos grandes estudios prospectivos de corte, cerca de 40 mil hombres y más de 80 mil mujeres, encontró que hasta un huevo por día no está asociado con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca en individuos sanos. Aunque seamos honestos, la mayoría de las personas no come un huevo al día, generalmente se comen dos o se comen tres huevos al día. Esta anotación es de mi persona. Un cuerpo sólido de investigación muestra que para la mayoría de las personas el colesterol en los alimentos tiene un efecto menor en los niveles de colesterol total en la sangre y en el colesterol LDL dañino que la combinación de grasas en la dieta. Las personas que tienen dificultades para controlar su colesterol total y LDL también pueden querer tener cuidado al comer yemas de huevo y en su lugar elegir alimentos hechos con claras de huevo, lo mismo es cierto para las personas con diabetes. Para las personas que tienen diabetes y enfermedades del corazón puede ser mejor limitar el consumo de huevos a no más de tres yemas por semana. Esto no lo dice la Harvard School of Public Health. Dice aquí que los beneficios para la salud de los huevos sólo pueden experimentarse cuando forman parte de una dieta equilibrada, pero seamos honestos, la mayoría de las personas no saben equilibrar la dieta. La conservación. Deben desecharse a los huevos rotos que tienen rota la cáscara y las membranas. No deben lavarse los huevos para guardarlos en el frigorífico, ya que favorece la entrada de contaminación microbiana del exterior al interior a través de los poros. Limpiarlo con un estropajo en seco o con un trapo limpio. Pueden lavarse si se van a utilizar inmediatamente para eliminar cualquier resto de suciedad de su cáscara. Aquí otra pregunta que nos hacen, el uso del huevo en la industria. Su utilización es bastante habitual en la cocina para la elaboración de mayonesas, salsas, flanes, magdalenas, pastas, pasteles, panes especialmente, entre otros. Luego también es apreciado como un ingrediente para alimento de animales de compañía o producción por la calidad nutricional que aporta. Se emplea como aditivo alimentario para favorecer la conservación de algunos alimentos y frenar el desarrollo bacteriano, por ejemplo, en vinos, quesos, vegetales, frutas, carnes o pescados. La lisocima empleada en estos usos se extrae de la clara del huevo. Esto nos lo dice el Instituto de Estudios del Huevo. Finalmente, les voy a dejar aquí cuál es la recomendación de colesterol en la dieta del ser humano y voy a aprovechar porque las fuentes que encontré son fuentes que hablan únicamente sobre los beneficios de comer huevo. Pero también al mismo tiempo tenemos la contraparte y esa contraparte es también de médicos, médicos que se encargan a estudiar diversas enfermedades que se van desarrollando en el ser humano. Voy a dejar por aquí algunas imágenes. Tenemos por ahí al doctor T. Colin Campbell, médico que desarrolló un libro, que escribió un libro a base de estudiar el consumo de las proteínas animales dentro de la dieta del ser humano y cómo quitar o erradicar el consumo total de proteínas animales. Puede contribuir a que disminuyan los riesgos de padecer la enfermedad cardíaca, padecer diversos tipos de cáncer, padecer inclusive enfermedades como el Alzheimer. Su libro fue un bestseller y lo sigue siendo en la actualidad. Tenemos también al doctor Michael Greger que también apoya al doctor T. Colin Campbell y él también escribió un libro llamado How Not to Die. En su libro también menciona que el consumo de proteínas animales incrementa altamente el padecer enfermedades, particularmente la enfermedad cardíaca y también diversos tipos de cáncer, así como también el Alzheimer. Ellos promueven una dieta totalmente basada en plantas y están ahora sí que a favor de eliminar este tipo de alimentos como es el huevo, ya que contiene cantidades muy elevadas de colesterol. Aquí vamos a ver el libro. El libro se llama How Not to Die. En español se llama Comer para no morir y también es del doctor Michael Greger. Y por mencionar otro tercer doctor, tenemos también al doctor Elsestine que también escribió un libro hablando sobre lo que es cómo prevenir o revertir la enfermedad coronaria. Médico que se encargó también de llevar a diversos pacientes con una dieta totalmente vegetariana, totalmente basada en plantas y logró revertir la enfermedad coronaria. Aquí estamos viendo una placa de cómo estaba la arteria antes con una dieta con carnes, con productos derivados de animales como es el huevo y vemos también el cambio de cómo la arteria se abre con una dieta totalmente basada en plantas. Y bueno, esos son algunos médicos que encontré que no avalan el consumo de este producto, de este alimento que es el huevo, pero así como estos hay más médicos. Pero debido al tiempo que tenemos limitado del video, yo creo que con esto lo voy a concluir. No sin antes me gustaría hacer una aportación a este trabajo y es otra información que me encontré navegando por ahí en la página de Medline Plus. Ellos comentan que efectivamente nuestro cuerpo necesita algo de colesterol para funcionar bien, pero si tienes demasiado colesterol en la sangre se puede pegar en las paredes de las arterias estrechándolas o incluso bloqueándolas. Esto lo pone en riesgo de enfermedad de las arterias coronarias y otras enfermedades del corazón. Y cito esto así porque el huevo es muy alto en colesterol. Es increíble que habiendo tantos estudios que todavía se siga debatiendo sobre este tema y que todavía se estén buscando alternativas para darle solución a las enfermedades relacionadas al corazón. ¿Por qué estar divagando en estos temas cuando lo que deberíamos de hacer sería mejor optar por otro tipo de proteínas como podrían ser proteínas vegetales o proteínas un poco más magras a fin de evitar que esto se siga propagando? La grasa saturada es una grasa dañina porque sube su nivel de colesterol malo más que cualquier otra cosa en la dieta. Se encuentra en algunas carnes, productos lácteos, chocolate, productos horneados y alimentos procesados y fritos. La misma Medline Plus nos dice coma mucha fibra soluble. Los alimentos ricos en fibra soluble ayudan a evitar que el tracto digestivo absorba el colesterol. También nos invita consuma muchas más frutas y verduras. Una dieta rica en frutas y verduras puede aumentar las sustancias importantes que reducen el colesterol en la dieta. Estas sustancias llamadas estanoles o esteroles vegetales funcionan como fibra soluble. Cereales de grano entero como la avena y el salvado de avena. Frutas como manzanas, plátanos, naranjas, peras y ciruelas. Legumbres como frijoles, lentejas, garbanzos, frijoles de carete y habas. Yo creo que esto nos nos da una pauta verdad para que no sigamos por ahí por esa línea. Dice aquí que la recomendación es de un huevo al día. ¿Cuántas personas se comen un huevo? Con un huevo no se llenan. Entonces ¿por qué seguir optando por este tipo de alimento que aunque manifieste que tiene tantos beneficios? Son más las cuestiones perjudiciales para nuestra salud. Sin más, mi nombre es Sonia Patricia Varela. Este es un video para la Universidad Abierta y a Distancia de México. Dejo al final del video la bibliografía en la que me basé para obtener esta información. Que tengan un bonito día y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!